¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al canal! ¡Yo soy un nuevo video! ¡Ey! ¡Déjame hacer la intro! El día de hoy estamos aquí en un nuevo video de GTA V con el serísimo Francis ¿En qué equipo? ¡Ago el guacho! El equipo Rancisco, si sea los años guacho ¡En el otro equipo tenemos a los malardos de Emilexi! ¡Las sucias! ¡El peor ship! ¡El peor ship! ¡Y en el día de hoy estamos aquí en un dead run! ¿Hay que saltar esto? ¡Ah, sí hay que saltar! ¡Míralos, míralos! ¡Ahí están las puercas! ¡Ahí los veo, ahí los veo! ¡Es cierto! ¡Miren! ¡Quiero demostrarles algo! ¡Miren esto! ¡Pum! ¡Cuidado, cuidado! ¡Los coches caen del cielo! ¡Los coches caen del cielo! ¡Qué cerdo! ¡No, no se vale dispararnos entre nosotros! ¡Hay que ir tumbando en los carros! ¡Ya iba a dispararle, guacho! ¡Ya iba a dispararle en toda la cara! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no te metes el carro! ¡Oye! ¡No! ¡Emi, no! ¡Se cayó! ¡Se cayó Emi! ¡Ni siquiera tenemos que hacer nada porque se cae! ¡Toma! ¡Ahora estoy yo solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me da, no me da! ¡No me da! ¡No me da! ¡Corre! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Esperate! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Espera, que ahora voy yo! ¡Toma! ¡Uy! ¡Pero, pero no cayeron! ¿Cómo caen? ¡Ay, lo que explotaría esto, no? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Me quedé sin balas! ¡Me quedé sin balas! ¡Fran! ¡Tienes que correr, guacho! ¡Mira! ¡Hay más munición aquí enfrente! ¡Es tonto! ¡No! ¡No, patrón! ¡No! ¡Qué buena! ¡Perfect timing! ¡Adiós, Francisco! ¡No, hermano! ¡Ram! ¡Tienes que vengarme! ¡No puedo! ¡Tú te vengar! ¡Papu! ¡No, hermano! ¡Es que como no puedo apuntar! ¡No sigo caer! ¡Consigue munición enfrente! ¡Corre! ¡Ve, sí! ¡Corre! ¡Sigue corriendo! ¡Ram! 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 ¡Prepárate! ¡Porque voy a tirarte todo encima! ¡Corre! 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 ¡No! 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 ¡Décarga! ¡Décarga! ¡Ahí está! ¡Saca el arma! ¡Saca el arma! ¡Se lo saca el arma! ¡Arriba! ¡Sipara! ¡No puedes pegarme! ¡Mi pistola es más grande! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo esquivó el sucio? ¡Me dijiste arriba! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero puedo hacer esto, Fran! ¡Mira! ¡Se venguena ardua! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Se quedé sin balas otra vez! ¡Ya casi llegó al final! ¿Cómo que al final? ¡Para el tiro este! ¡Pero cómo tiene balas sin balas! ¡No! ¡Le meten ese hueco! ¡¿Qué? ¿O qué? ¿Qué? ¡Soy hacker! ¡Soy hacker! ¡Hacker! ¡Dispárales! 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 ¡No tengo balas! ¡Tienes que ganar en la carrera, bro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Tengo una pistola aquí para que la venga! ¡Para tanto que las quiero! ¡Balas! ¡Dime tú! ¡Tú eres mis ojos! ¡Tú eres mis ojos! ¡Para si yo veo a lo mismo que tú! ¡Ah, es cierto! ¿Qué estás viendo? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Balas! ¡Aquí la punición! ¡No, por qué no! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Qué suertudo! ¡Es que este tipo tiene el ultra instinto! ¡No, me cago en balas de nuevo! ¡Me cago en correr! ¡Yo no! ¡Salta! ¡Pero estoy muy jugado! ¡Aquí hay que hacer un salto de fe! ¡Se vienen saltos peligrosísimos! ¡Toma! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué le intenta pasar? ¡Es muy suertudo! ¡Cuenta ese dios, Ram! ¡Tienes que seguir corriendo! ¡SALTO! ¡No, no, papu! Yo si así sea la clase de educación física. ¿Te recibiste de educación física? ¡No, guacho! ¡No saca ventaja! Aquí todos somos unos flojos. ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Me atropete con el rapado! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué pedo! ¡Tremendo! ¡No tuve que hacer nada! ¡Tengo miedo a las alturas! ¡Tengo miedo a las alturas! ¡El equipo Ramcisco prevaleciendo tremendo! ¡Siempre, bro! Pero ya muérete, ¿no? Algunos centímetros más tarde. ¡Sí, sí! Mientras que Francisco me he cuidado con mi ángel guardián desde la lejanía. ¡Hemos ganado! ¿Dónde está mi ángel guardián, Emi? ¿Dónde está? ¡No me estaba comiendo! ¡Vale! ¡Estamos aquí en la nueva ronda! ¿Y ahora estamos en el lado derecho ahora, Fran? ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos en el... ¡Estamos en el... ¡En el... ¡En el derecho! ¡Aprende a hablar! ¡Aprende a hablar! No sabré hablar bien, pero mira... Mira cómo va a saber correr el Wachi. ¡Ah, sí, claro! ¡Oh, no! ¡Eso no es nada para mí! ¡Oh, no! ¡Vela a tu camión! ¡Es un portal! Es que... Es que viene de un barrio peligroso. Por eso tiene que resistir estas cosas. ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Corre, Wachi! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Aquí tienes que jugar fuertísimo. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Qué sucio! ¡Alexi cruzó! ¡Cuidado con este, bro! ¡Este muero no! ¡Qué manos que son! ¡La seguridad de todo! ¡Tenido, atención, atención! ¡Ale contenido! ¿Cuándo? ¡Ahora! 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 ¡Se murió tremendo! ¡Se murió, bro! ¡Se quemó con el gas! ¡Veate, Fran! ¡No me deja atrás! ¡Va a chocar! ¡Corre, corre, corre! ¡Es que me da mucho miedo! ¡Me agarra mucho vértigo, bro! ¡Está muy alto! ¡Te preocupes, bro! ¡Sí, sigue mi voz! ¡Sí, sigue tu buena! ¡Voy a hacer de las suyas! ¡Va a hacer de las suyas! ¡Corre, Fran! ¡FRAAAA! ¡No! ¡Panito! ¡Va a hacer suerte! ¡Va a hacer su cuerpo! ¡FRAAAA! ¡FRAAAA! ¡Todo depende de ti! ¡Te prometo! ¡Te voy a dar un entierro digno, bro! ¡Y te voy a vengar! ¡Recoge mi... ¡Mi bala! ¡Recoge mi munición! ¡Ya, ya, ya! ¡Cruza, Emy! ¡Cruza, tranquila! ¡Uy, Emy! ¡Uy! ¡Pero qué es suertuda! ¡Qué es suertuda! ¡Pero, sí, wey! ¡Aveces, yo sé parkour! ¡Vale! ¡Ay, sí podemos llegar hacia el final! ¡Encontrarte arriba! ¡Hay aviones! ¡Porque vas a andar adelante! ¡Porque yo soy más rápido que tú! ¡Te vamos, Emy! ¡Me han comido arriba el tuyo! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Me voy a tomar, Emy! ¡No, me voy a tomar! ¡No, me voy a tomar, Emy! ¡Mira, Emy, hay balas ahí! ¡Hay balas ahí, Emy! ¡Viva atrás! ¡Detrás tuyo, hay balas! ¡No, no las cogiste! ¡BALAS! ¡¿Qué?! ¡No, qué suertuda! ¡Estás loquísimo! ¡Estás loquísimo! ¡¿Qué te pasa?! ¿Ahora cómo haces para pasar? Pensé que le iba a poder trollear a Emy porque me veo tontito ¡Ey! ¡Ram, no puedo pasar por tu camión! ¡Qué bueno! ¿Y si mejor te suicidas? ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡No se puede pasar! ¡Sí puede pasar! ¡Corre por tu vida, Emy! ¡Corre! ¡Tendrás que saltar! ¡Tendrás que saltar! ¡Ram, voy a saltar! ¡No saltes, Emy, que te vas a morir! ¡Es que no se va a pasar! ¡Que se muere! ¡A que se muere! ¡A que se muere! ¡Viene, salta por detrás del camión! ¡Hola! Emy, este es el momento para el que te preparaste toda tu vida ¿Estás lista o no estás lista? ¡No vale si estás lista! ¡No estoy lista! ¡Salta! ¡Salta, Emy! ¡Vaya, no! ¡Emy por Francisco! ¡Mira, hasta me lanzo y todo porque lo bueno que somos! ¡No asistió a la clase de educación física! ¡No, Fran, tremendo el equipo de Francisco! ¡Nadie puede con nosotros! ¡Ya ves! ¡Ya sé, pero yo doy el pecho para el equipo! ¡Eso! ¡Mira, te vueles primero para protegerme! ¡Qué grande! ¡Este parece que ya han ganado mucho! ¡Ya han ganado más de lo que van a ganar en toda su vida! ¡Mira, mira! ¡Vamos tan cobrados! ¡Tan cobrados que seguimos corriendo! ¡Mira, mira! ¡Vamos a un spin-run, spin-run! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, sabían que despertaron ese carro! ¡Vale, vale, listos! ¡Y eso! ¡Modo tieso! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Y eso! ¡Ah! ¡Franca! ¡Franca! ¡Qué pieza! ¡Qué dije pieza! ¡Qué dije pieza! ¡Rascar! ¡Qué pieza! Lo único que tiene son los pies que ahora no pueden correr. ¡Te voy a dejar solo, panita! ¡Te voy a dejar solo! ¡Me cae! ¡Qué! ¡Qué hija! ¡No! 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 ¡Con estos enemigos para qué queremos algo más! ¡No! ¡Nos confiamos demasiado! ¡Nos confiamos! ¡Míralo al sucio cayendo! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Pero cómo vas a sobrevivir, pringado! ¡Qué asco! ¡Eres un gato! ¡Qué javes de patas! ¡Qué asco, Fran! ¡Nos confiamos demasiado, eh! ¡No tenemos que confiarnos más! ¡El equipo de Mekin! ¡Es que no puedes morir tú, bro! ¡Todo mi mundo se destruye si te mueres tú! ¡Ya te clavos! ¡Unos pichis! ¡Ura sí, morros! ¡Ura sí, modo tryhard! ¡Oh, qué modo tryhard! ¡A ver, ¿qué pasa si destino a ese camión? ¡Que pasa si te disparo! ¡Oh, no! ¡Ya te murió! ¡Te murió! ¡Te maté un headshot! ¡Me vendió un headshot! ¡Corre, corre, corre! ¡Emi, tienes que ganarles! ¡Tienes que ganarles! ¡Lo va a disparar! ¡Es cierto! ¡Ahora que sabe que funciona, nos va a matar! ¡Corre, Fran! ¡Tienes que pillarles desprevenidos como antes! ¡Ahí en los tubos! ¡Ok, ya al final! ¡Cuidado, Fran! ¡Uy! ¡Mis técnicas se van si vas! ¡No toda gente muy peligrosa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Noooo! ¡Qué ha pasado! ¡Qué buena! ¡Emi! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué?! ¡A mí se volviste, imbécil?! ¡Porque me agarró una explosión! ¡Es magnísima! ¡No, guacho! ¡Yo pensé que Emi era menos inteligente! ¡Empate! ¡Empate! ¡Emi ha estado escondiendo sus dotes de inteligencia! ¡Es que ya empecé a jugar con las manos! ¡No, no, no! Bueno, ya se divirtieron los niños. Vamos a jugar en serio. Es verdad, ya se divirtieron mucho ustedes. Ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Toma! ¡Adiós, Emi! ¡Venga el espionado, Rami! ¡El espionado, Rami! ¿Se murió? ¡No! ¡Que es inmortal, Emi! ¡Ella sí es un gato, eh! ¡Tiene siete vidas! Ya sé, para que no puedan hacer esto... ¡Ey, te agarra! ¡Te agarra la explosión ahí, tonto! ¡Tú te agarra la explosión! ¡Adiós, Emi! ¡Adiós, Emi! ¡Adiós, Emi! ¡Adiós, Emi! ¡Adiós, Emi! ¡Vale, vale! ¡Destruido, destruido! ¡Prué! ¡Tenemos que llegar a la final! ¡Tenías que acercarte un poquito más a tu tanque y explotaba! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¿Qué me crees? ¿Me crees tú? Fran sabe correr porque siempre escapa de su barrio. Es muy peligroso, entonces está... ¡Claro, bro! ¿Qué tú no sabes? En mi barrio esto se hacía todos los días. ¡Claro! O sea, está... Mira, caer de cabeza también es muy... Era la billetera o la vida, carnal. Así que mi barrio me entrenó... ¡No, no me importa que tu barrio te haya entrenado! A mí me entrenó LeBron James, papu. ¿Sabes quién es? ¡Mi tío! ¡Sí, yo sé quién es! ¡Era tu tío! ¿Era tu tío? Yo no me acuerdo que se llamaba así. ¿Era? ¿Era tu tío? ¡Emi! ¡Puedes perder el parkour! ¡Yo confío en ti! ¡Corro! Estoy llegando, papu. Estoy llegando. ¡Sí te veo! ¡Míralo, míralo! ¡Me lo estoy dominando! Tremendo fiera. Una velocidad. No dominas nada. Casi me caigo. ¡Sí, lo he visto, lo he visto! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí en el franco! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué! ¡Mantísima! ¡¿Qué?! ¡Me pasó! ¡La traición! ¡No, Fran! ¡Te voy a vengar! ¡Tú sabes que en tu barrio vengamos a los caídos! ¡No presentas al equipo! ¡Confío en ti! ¡Tal vez no pueda ganar! ¡No te puedo matar! ¡Claro que sí puedes! ¡No digas eso! ¡Hay un problema, Fran! ¡No sé conducir aviones! ¡Se dice pilotar! ¡Cállate! ¡Un helicóptero, un helicóptero, papu! ¡Corre por tu vida! ¡Me puede tener un arma! ¡Vale, ¿dónde está Emi? ¡Oh, no! ¡Es hora! ¡Puedo disparar! ¡Oh, no! ¡Ah, es con esto! ¡¿Dónde estás, Emi? ¡Cuidado! ¡No te caigas en el laberinto! ¡No está en el laberinto! ¡No sabe conducirlo! ¡Está en el laberinto! ¡No sé conducirlo, guacho! ¡Nunca le des un helicóptero a un manco! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Pero creo que le puedo disparar desde aquí! ¡Vale! ¡Sí no puedo volver! ¡No puede! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes escapar! ¡Desciende, Ram! ¡Desciende más! ¡No! ¡No sé conducir! ¡Me estoy perdiendo el control, papu! ¡Pierro el control! ¡No! ¡No! ¡Me haría el control! ¡No! 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 ¡No gira esto! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡No sabe que fuera tan imbécil! ¡Vamos! ¡Caes en agua! ¡Caes en agua! ¡Caigo en agua! ¡Caigo en agua! ¡No me voy a caer en agua! ¡No! ¡No caes en agua! ¡No caes en agua! ¡No! ¡Y bueno, chicos! ¡Espero que les haya gustado el video! O sea, si dejen muchísimos likes La meta de 10.000 likes En menos de 24 horas ¡Para más videos de GTA! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!